El hombre ha hecho arte desde el inicio de su existencia hasta el día de hoy, sin descansar. Hoy quiero invitarte a conocer un poco sobre la historia del arte. La primera vez que el ser humano se expresa artísticamente es en la prehistoria. Hace 25.000 años pintando en cuevas imágenes de animales, más conocida como pintura rupestre. También tallaban esculturas alusivas a la mujer y a la fertilidad. Levantaron también las primeras obras arquitectónicas con grandes piedras para enterrar a sus muertos y con fines astronómicos. En Mesopotamia usaban ladrillos de adobe para construir sus ciudades. Así levantaron edificios escalonados con un templo en lo alto, como la Torre de Babel y los Jardines Colgantes. Al tiempo se va desarrollando el imperio egipcio. Los jeroglíficos fueron una escritura compleja que no se descifró hasta hace dos siglos gracias a la piedra Rosetta. Su arquitectura es colosal. También utilizaban la piedra para que dure más. Construyeron enormes templos destinados a un dios en particular para que sea su casa en la tierra. Construían tumbas más conocidas como las pirámides. Los templos y tumbas los decoraban por dentro con figuras coloridas. Y la escultura es representada en enormes tamaños con rostros inexpresivos. Ahora hablemos un poco de Grecia. Su arquitectura era perfecta. Construían templos con diferentes estilos de columna. Las dóricas, las jónicas y las corintias. Y ni hablar de las esculturas, muy realistas, con cuerpos perfectos y rostros inexpresivos. Seguimos con Roma, el imperio más poderoso de la historia. Imitan las construcciones griegas y también construyen templos, mausoleos, termas, teatros y anfiteatros, arcos del triunfo, columnas, calzadas y puentes, y basílicas con pinturas y esculturas. Luego, a partir del siglo XII, nace el estilo gótico. Un ejemplar de este es la Catedral de Notre Dame, que se destacaba por sus paredes altas, anchas, con vitrales y rosetones. Una lástima que se haya quemado. Y en la pintura empieza la revolución con Giotto, considerado el primer pintor moderno que interpretaba en sus obras la profundidad y la luz. Pasamos al siglo XV, donde se da inicio al Renacimiento. En cuanto a la pintura y escultura, aparecen los mejores, Rafael Sancio y la Escuela de Atenas, Miguel Ángel con su David y la Capilla Sixtina, Leonardo da Vinci con la Última Cena y la Mona Lisa. Luego, en el siglo XVII, aparece el barroco, que trae un estilo recargado de decoración en la arquitectura. Sus mayores exponentes fueron Borronini y Bernini, que implementaron el drama en la escultura. En Italia está Caravaggio, creador del tenebrismo. En España, Velázquez. Y en Holanda, Rubens y Rembrandt. En el siglo XVIII, nace el rococó. Y la aristocracia francesa construye palacios sobrecargados de detalles en su interior. Luego, surge la ilustración, y con ello, un nuevo estilo llamado neoclasicismo, que vuelve a adquirir el estilo arquitectónico de la antigua Grecia, extendiéndose por Europa y Estados Unidos. En el siglo XIX, surge el romanticismo, en donde los pintores representaban la emoción, y el realismo, que se enfoca en los problemas sociales. Su mayor representante fue Goya. La arquitectura también evolucionó. Hicieron edificios de hierro y cristal, y también los rascacielos. Por otro lado, Van Gogh fue el exponente del impresionismo. En el siglo XX, los pintores empiezan a experimentar formas llamadas vanguardias. Implementan el fobismo, donde experimentan con el color. El cubismo, con la forma y la perspectiva. Acuérdate de Picasso. El expresionismo, que distorsiona la realidad en forma emocional. La extracción, donde el cuadro no representa nada reconocible. Y el surrealismo, con el carismático Dalí. A partir de los años 50, surge el expresionismo abstracto. Y finalmente, el pop art. Hoy, en el siglo XXI, gracias a estas vanguardias, el arte queda libre, y está más vivo que nunca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!